Señor Hugo Pastor, el es director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas Capeco. Así que muy buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Hugo? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Saludos para toda la audiencia. Bueno, el gusto es nuestro. Como siempre, hablar un poquito acerca de cómo se encuentran actualmente dentro del sector. Sabemos que se registró una fuerte caída de las exportaciones, sobre todo de soja, y queremos saber, bueno, o queremos escuchar más bien su análisis. Bueno, efectivamente, el sector, si hacemos un reconto de lo que viene a ser ya el cierre de la campaña anterior y el suje de las exportaciones, efectivamente, lo que vemos hoy es el resultado de lo que ya pasó en términos de producción en la campaña pasada, cuando tuvimos una importantísima merma por causa de la efectividad del 70% a menos, ¿verdad? Y bueno, eso fue en reflejo hoy. Han caído las exportaciones por causa, bueno, de la menor producción que tuvimos en la última campaña. Y hoy ya esos números son más que en los puentes en los datos oficiales de exportaciones, ¿verdad? Ya no tenemos cualquier actividad en lo que es el rubro soja de la zafra pasada. Sí tuvimos una campaña de maíz bastante aceptable. El maíz fría se tuvo una producción interesante y eso sí, bueno, están ahora los exportadores trabajando a full. Entonces, son las exportaciones tanto por vía terrestre a nuestro más importante y tradicional mercado aquí en el Brasil, como también algo que está saliendo por vía fluvial hacia otros vecinos, los mercados que nos conocen también de años anteriores, como puede ser Chile, Perú y otros. En cuanto al trigo, la cosecha está en recta final. Hubieron algunas pequeñas demoras con las lluvias que tuvimos. No reclamamos por las lluvias, que son siempre importantes. Esto me ha ido a hacer un muy buen arranque ahora en cuanto hacia la siembra de la campaña de soja 2020 o 2023. Pero sí he trazado un poco en la cosecha de trigo, que está allá en recta final. Estamos en el último tramo y creemos que seguramente en el transcurso de la semana que viene ya estarán terminando la salida de cosecha. Y como te decía, la siembra, la siembra de soja ha avanzado bastante a buen ritmo. Esta humedad está dando una base, digamos, muy buena para el inicio del cultivo. El clima está un tanto extraño en cuanto a las temperaturas. O sea, noche y mañana es muy fresca, ¿verdad? O sea, que pareciera ser un poco artípica para la época. La foca como un cultivo de verano está un poquito más del calor, ¿verdad? Pero bueno, eso eventualmente dejará que se atrasa un poquito el desarrollo, pues no es algo que nos preocupe demasiado. Después se podrá tener algún crecimiento compensatorio eventualmente. Pero por el momento al menos la siembra ha avanzado bastante. En algunas regiones un poquito más que en otras. Podemos decir que los departamentos que están un poquito más atrasados son los del centro-norte, hablando puntualmente de San Pedro, Concepción, Amambay, y lo que estén un poquito más atrasados, pero bueno, por estas lluvias con trabajo van a avanzar a full también en lo que hace a la siembra. Así que vamos a hacer un pantallazo inicial, digamos, del estado de situación de los diferentes frentes. Y ahora, bueno, podemos entrar en detalle conforme ustedes me preguntan. Director, Hugo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya dando un panorama, por supuesto, de lo que ha sido el movimiento de cereales, de exportaciones también. ¿Cómo cerró el mes de septiembre específicamente, teniendo en cuenta también los factores que ya mencionaste y también cómo se ha desempeñado el 2022 septiembre? ¿Cómo se cerró específicamente? Bueno, ya venimos arrastrando nosotros una diferencia a menos importante a mes comparando con lo que fue el año pasado, ¿verdad? Y eso ya es una tendencia que probablemente se va a mantener de manera irreversible hasta el final de año, ¿verdad? Es muy difícil, por no decir que retiene imposible que podamos recuperar, o que se pueda recuperar. En términos de números, ya sea que hablemos toneladas o en valor monetario, la pérdida de alrededor de 7 millones de toneladas, lo que no se produjo en esta campaña de soja, ahora lo que la sequía no nos permitió cosechar. Eso realmente va a ser muy difícil y el año va a cerrar de esa manera con números con exportaciones muy por debajo, ¿verdad? Nosotros estimamos que esa merma en la producción implica aproximadamente entre 3.000 y 3.500 millones de dólares a menos, en términos de divisas que no van a entrar a la economía nacional en este año del 2022. Claro, pues sabemos en qué consiste, digamos, la cadena de valor, ¿no? Cuando hablamos de muchísima cantidad de toneladas menos que están impactando sin duda ya a unos pocos meses de finalizar este 2022, hablamos acerca del efecto como dominó, ¿no? Sabemos que tenemos menos toneladas, por ende, afecta no solo a las industrias procesadoras, sino también a las exportaciones, a toda la cadena logística, a los puertos, a los embarques y así un número importante. Es muy correcto el análisis que haces y es tal cual, ¿verdad? Nosotros estimamos, por ejemplo, en términos de transporte terrestre, con aproximadamente 200.000 viajes menos que se han hecho, que tiene ese impacto obviamente en estaciones de servicio, gomerías, talleres, compra de cubiertas, consumo en copetines, en bares, en restaurantes, compra de comercio, o sea, relacionado a todo lo que hace la cadena de valor, el transporte de vendedora, equipa, en fin, todo esto que hace al movimiento de camiones por las rutas del país. Luego es la inversión que se deja de realizar, ¿verdad? Se comprarán menos vehículos, menos maquinaria, y toda esta cadena comercial muy importante. Los puertos, como bien has mencionado, con mucho menos volumen de mercadería recibida, en general los armadores, las barcazas, con mucho menos productos para transportar. En fin, la cadena es larga y importante. Nosotros tenemos un slogan que cuando nosotros, cuando el campo produce Paraguay, crece, ¿verdad? Entonces, los años buenos, agrícolas, son años buenos para la economía nacional como un todo. Y así también cuando se da el fenómeno inverso, la economía como un todo se resiente, sin ninguna duda, ¿verdad? Claro. Don Hugo, a mí también me gustaría preguntarte, y que puedas también, por supuesto, compartir un poco con la audiencia, lo que están también manifestando ustedes desde el gremio acerca de proyectos de ley que podrían estar también, inclusive, poniendo un poco en peligro la comercialización de granos de nuestro país. Bueno, te agradezco la pregunta porque realmente son temas muy sensibles que tuvimos, dándole mucha atención en esta semana. Se han presentado dos proyectos de ley. Uno habla, hace relación a querer intervenir en lo que es la cadena comercial y los usos y costumbres de comercialización, y realmente tiene defectos tan básicos como, por ejemplo, la retroactividad de la ley, pretende que acuerdos que han sido ya aceptados y hechos entre partes que han desconocido. Y realmente el mercado paraguayo de comercialización de granos es un mercado muy maduro, muy serio. El productor tiene una ventaja importante, dado que en qué momento va a realizar la venta de su producción. Él puede hacerlo cuando compra los insumos, él puede hacerlo cuando hace la siembra, él puede hacerlo, me refiero a alternativamente cuando a él le guste, ¿verdad? Cuando hace la siembra, cuando el cultivo está en desarrollo, cuando está cercano a la cosecha, cuando está realizando la cosecha, cuando ya realizó toda la cosecha, él puede haber almacenado el producto en alguna cooperativa o en algún silo propio de la región donde él realiza su producción. En fin, él puede tomar la decisión de comercialización en el momento en que a él le guste la condición de mercado que se tiene en ese momento. Esa es una ventaja maravillosa, recordemos nosotros en el pasado, en otros rubros, el precio que enfrentaba el producto era el precio del día. Él no tenía opción más que iba con su producción, se le fijaba el precio con el valor de pizarra del día. Entonces realmente los contratos de entrega de granos han permitido que la producción futura, que finalmente la producción es el dinero del productor. La producción futura sea la garantía para que él acceda a financiamiento para los insumos que él va a utilizar en la producción. Los contratos son utilizados con mucha confianza por parte de instituciones financieras. El sistema bancario en general realiza lo que se llama una sesión de ante derecho a los contratos. Se le asigna el contrato a favor del banco, entonces el banco hace una financiación. Cuando el productor cosecha, el productor cosecha el producido de ese contrato para el financiamiento con el banco, el sobrante es el productor o la empresa comercializadora, dependiendo del caso. Ese es un sistema que funciona muy bien. Cuando apareció este proyecto de ley pretendiendo cambiar estas reglas del juego, inmediatamente el sistema se puso a retaguardia por la preocupación de que venga una intervención política a querer cambiar las reglas del juego y uso de costumbres comerciales, se trabó la comercialización y bueno, enseguida hemos visto reacciones en diferentes sectores, inclusive gremios del departamento al que pertenece el diputado que presentó el proyecto, han rechazado esta pretensión y nosotros reiteramos de los gremios que este proyecto viene completamente de contramano. La política no tiene ninguna necesidad de meterse de contramano a querer intervenir en cuestiones que funcionan perfectamente bien. Si hubiera algún tipo de preocupación, que seamos convocados, analicemos en conjunto, nosotros no tenemos ningún problema, que se informen bien todos los que tengan que informarse, que se les vamos a explicar bien cómo funciona todo. Así que bueno, realmente nosotros esperamos que los demás señores diputados tengan la cabeza fría, digamos, y que si este proyecto finalmente es tratado en la Cámara, sea rechazado, o en los que han presentado, los retiren del análisis. El otro proyecto va a ser en relación al uso de biotecnología. La producción agrícola paraguaya ha crecido de manera importante en el tiempo debido a diferentes factores. Uno de los primeros factores es cuando se habilitó, se habilitaron las áreas, teníamos una fertilidad natural del suelo, luego tuvimos muchos años de uso de agricultura convencional hasta que llegó a fines de los 80, inicios de los 90, el uso de la siembra directa. La siembra directa ha sido un cambio, una revolución tecnológica de protección de los suelos, de preservación de la humedad, de evitar la erosión, y ha sido adoptada en el país de manera masiva. Paraguay debe ser uno de los países en proporción que más siembra directa practica en su área de cultivo. Luego tuvimos, a inicios de este siglo, la ilusión de la biotecnología, que fue otro salto en términos de producción, y hemos tenido diferentes eventos biotecnológicos que han permitido que el productor disminuya los grupos defensivos agrícolas y tenga mucho mejor manejo de sus áreas de cultivo. Y así, bueno, han aparecido también la posibilidad de que estos eventos biotecnológicos permitan un mejor control de, por ejemplo, ataques de insectos, ataques de plagas, ataques de urugas. Y es una historia que casi es de vencible. Tendremos más y más eventos biotecnológicos que van a ser puestos a disposición del productor previo análisis y aprobación por la Comisión Nacional de Biotecnología, la CONDIO. Luego, el productor, de manera soberana, decide si le interesa o no usar esa tecnología. Él puede comprar semillas de la variedad que tiene la tecnología, o puede comprar semillas de variedad que no tiene la tecnología. Para el uso de la tecnología se realizan acuerdos. Y normalmente se tienen que pagar derechos por el uso de esta tecnología. Ese pago puede realizarse cuando el productor compra la semilla, en caso de que le compre semillas certificadas. Ese pago puede hacerse si el productor reserva semillas de uso propio o conforme le ampara la ley de semillas hace una declaración y paga en ese momento a hacer la declaración. Y lo que busca este proyecto de ley es premiar, entre comillas, a la gente que no es seria. Busca premiar a la gente que quiere evitar y puentear, digamos, o hubiese por el camino torcido en el pago de así como se paga cualquier otro tipo de insumo. Entonces, la última etapa que se tiene aquí es el pago en el filo, cuando el productor enseña mercadería. Prácticamente hoy en día nadie utiliza esa última etapa. La gran mayoría de los productores abonan por esta tecnología, ya sea en la compra de las semillas o al declarar el uso de semillas de uso propio. Así que, de vuelta, nosotros insistimos en que la biotecnología es importantísima para la agricultura y nos interesa que sigan llegando mejores proyectos tecnológicos que finalmente van a estar a disposición del productor que los podrá usar. Y, de nuevo, que no se meta la política a querer intervenir en relaciones comerciales de entes privados. Don Hugo, ¿cuándo se estaría tratando esto en diputados? Bueno, esto ya se tendría que haber tratado esta semana. Finalmente no entró, estaba en el orden del día, finalmente no se trató. Estamos a la expectativa a ver la reacción que asumen otras bancadas. Estamos en contacto con varias bancadas en Cámara de Diputados y realmente nosotros creemos que ambos proyectos deberían ser retirados. En caso de que así no sea, hemos explicado esto mismo que le estamos mencionando a ustedes en la audiencia, a los amigos de la Cámara de Diputados, a los señores y señoras diputadas, como para que ellos puedan hacer su evaluación y entender la importancia que tienen ambos temas y que tiene el rechazo de ambas cuestiones. Perfecto, director, como siempre es un gusto escucharte, saber un poquito y bueno, saber también estas inquietudes de cómo está toda la situación actualmente. Qué mejor que escuchar también tu punto de vista y por supuesto escucharte a vos como director ejecutivo de la Cámara. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, vamos a seguir hablando de este y otros temas también más adelante. Yo les agradezco el contacto. Realmente hoy el productor, la cabeza del productor está enfocada en las labores de campo. El productor está muy enfocado en que la záfra que se está iniciando, sabe bien cómo para poder iniciar la recuperación de la campaña pasada. Yo les agradezco el contacto y me quedo a disposición de ustedes para cuando sí lo consiguen. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan linda tarde. Mira, aparte de lo que nos contaba, comentaba, Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas. A ver qué hora es. 15 horas 19.